Hola a todos, hoy nos toca conocer cómo funciona la barrera secundaria en específica. ¡Empezamos! El agente extraño o patógeno puede conseguir superar todas las barreras primarias inespecíficas que, recordad, era un sistema de elementos físicos y químicos que impedían tanto el paso como la proliferación de los microorganismos. Estos pueden pasar hacia la sangre o los tejidos, por ejemplo, a través de una herida o lesión. Se activan en este caso las defensas internas inespecíficas o barrera secundaria constituida por dos componentes. Componentes celulares inespecíficos y componentes moleculares inespecíficos segregados en la reacción inflamatoria, la apagocitosis y la activación del sistema complemento que veremos en próximos vídeos. Adentrémonos en cada uno de ellos. Las células implicadas son leucocitos o glóbulos blancos. Mayoritariamente actúan los fagocitos, llamados así porque su función primordial es fagocitar, es decir, capturan y digieren partículas sólidas. Entre los tipos celulares encontramos granulocitos, monocitos, mastocitos y células NK. Granulocitos o polimorfos nucleares. Se les llama así porque vistos al microscopio tienen un gran número de gránulos en su citoplasma que están cargados de sustancias. Podemos distinguir tres tipos de granulocitos, neutrófilos, erosinófilos y vasófilos. Los más abundantes son los neutrófilos y juegan un papel importante en la inflamación aguda y junto con los anticuerpos y el complemento en la protección contra las infecciones. Suelen ser los primeros en llegar al lugar de la infección. Fagocitan a los microorganismos y los destruyen por mecanismos oxidativos y enzimáticos. Los monocitos tienen un gran tamaño, con una gran capacidad para fagocitar. De forma normal circulan por el torrente sanguíneo y cuando detectan que un tejido se ha lesionado salen de los vasos por un proceso llamado diapédesis y se dirigen a él convirtiéndose en macrófagos tisulares. Existen diversos tejidos que poseen macrófagos específicos. Por ejemplo, en hígado se llaman células de Kuffer, en pulmón encontramos los macrófagos alveolares, etc. Su acción es fagocitar al agente patógeno y actúan como células presentadoras de antígenos para los linfocitos en la respuesta inmune específica. Los mastocitos o células cebadas son células del tejido conjuntivo y mucosas. Contienen granulos de histamina y heparina. Intervienen en procesos inflamatorios y alérgicos. Las células NK o natural killer son un tipo de linfocitos que se encargan de destruir las células infectadas por virus, las células cancerosas y las células de órganos trasplantados. No son células fagocíticas, ni tienen especificidad y tampoco tienen memoria inmunológica. Pasamos ahora a ver qué componentes moleculares inespecíficos podemos diferenciar. Y son el sistema complemento, las citoquinas y el interferón. El sistema del complemento está compuesto por unas 20 proteínas plasmáticas que interaccionan entre sí y entre los componentes del sistema inmunitario innato y adquirido. Cuando se detecta la presencia de las moléculas de la superficie bacteriana o de antígenos unidos anticuerpos, se activa en forma de cascada bioquímica. En ella, unas proteínas que están en forma de proenzimas activan a otras, siendo el producto de una reacción el sustrato de la siguiente. La activación del complemento se realiza de dos formas según el mecanismo que lo haya activado, bien por la vía alternativa o bien por la vía clásica. La vía alternativa forma parte de la respuesta inmunitaria innata, por tanto es un tipo de defensa inespecífica. La activación se produce porque se reconoce la presencia de estructuras extrañas de las envolturas celulares de los microorganismos. Por ello, no se necesita la presencia de complejos de antígeno anticuerpo. La otra ruta bioquímica es conocida como la vía clásica y forma parte de la respuesta inmunitaria adaptativa, por lo que es un tipo de defensa específica. Se activa la cascada de proteínas cuando se detecta la unión de los anticuerpos a los antígenos que recubren la superficie de los microorganismos patógenos, dando lugar al alisis de estos. La activación del complemento favorece el alisis directo del patógeno, mediante la inserción de proteínas activas en la membrana del patógeno, creando poros llamados complejos de ataque de membrana, o MAC, a través de los cuales entran agua y sustancias iónicas al citoplasma, lo que conduce a la lisis celular. También se facilita la acción de fagocitos mediante la opsonización, que es el proceso por el que se recubre al microorganismo con una proteína del complemento, en este caso concreto la C3B, marcándolo y facilitando su ingestión y destrucción por un fagocito. Además, ayudan a controlar la reacción inflamatoria aguda, estimulando a los mastocitos que liberan histamina, un mediador químico de la inflamación, facilitando la llegada de los leucocitos a la zona de infección. Las citoquinas o citocinas son proteínas que actúan como mensajeros o mediadores entre células para coordinar su funcionamiento. Se segregan en leucocitos, células endoteliales y también en el tejido conectivo. Existen varios grupos como las interleucinas, factores de crecimiento tumoral, factores estimuladores de colonias e interferones. Un ejemplo son las interleucinas sintetizadas por leucocitos, que inducen su crecimiento, diferenciación, quimiotaxis, regulación de procesos inflamatorios y secreción de anticuerdos. Los factores de necrosis tienen su importancia en las infecciones virales y en la muerte celular. Los factores estimuladores de colonias estimulan la diferenciación y proliferación de células madres a leucocitos. Y el interferón lo vamos a ver a continuación. Los interferones son un conjunto de proteínas del grupo anterior de las citocinas, producidas por las células que han sido infectadas por bacterias, virus, parásitos y aquellas células que se han convertido en tumorales. Actúan tanto en la respuesta innata como en la adaptativa. Generalmente, una célula infectada por un virus secretará interferones, generando una activación de las defensas antivirales y las células cercanas a ellas. Tienen también otras funciones como, por ejemplo, activar a las células NK y a los macrófagos. Incrementar la presentación del antígeno del complejo mayor de histocompatibilidad, facilitando el reconocimiento de células tumorales y células infectadas. Aumentan la capacidad de resistencia de células sanas para resistir la infección de los virus. En humanos, suele dividirse en tres clases. Interferón tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los interferones que pertenecen a las tres clases simultáneamente son importantes para combatir infecciones virales y para la regulación del sistema inmuno. Dentro de las clases, existen distintos subtipos donde los fundamentales son los interferones alfa, generado por leucocitos, el interferón beta, de fibroblastos, el interferón gamma, de difocitos T y células NK. En los próximos vídeos conoceremos más detalles de cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Ya sabes que puedes consultarlos en nuestra página de Aprendo en Casa de la Región de Murcia o en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta luego! Aprendo en Casa de la Región de Murcia